vamos a cambiar el color a negro el cliente no le gustó vamos a pintar y 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 ya está listo.